Ok, chavos, para ustedes, Fuentes de Ortiz de Ed Maverick, ok? Dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no El chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche que las estrellas salen, y yo pienso en ti, mi amor Ay, no me acuerdo qué, qué, qué acordé era acá ¿Mí? Creo que sí Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Ay, no me acuerdo qué acordé era Ay, bueno, ya que... Es que no busqué los acordes, perdónenme, chavos Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo pero así redondito en tu trampa, amor Ya dime si tú me quieres por favor Que he sufrido y me he empedado tanta por tu amor Y en la noche que las estrellas salen, y yo pienso en ti, mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las Fuentes de Ortiz Bueno, luego sigue el... ¿Cómo es que se llama? Pues la parte instrumental Pero pues no hay instrumental Dale ¿Qué tal? No, 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 no.